¿Has trabajado antes con algún exorcista? Sí, hemos tenido casos donde han ocurrido posesiones, por ejemplo, ¿no? En un movimiento de cabeza cambió su facción, hubo una transfiguración. ¿Transfiguración? ¿Así se llama? De rostro. Las cejas como que se afilaron, el rostro como que era más largo y las pupilas se dilataron y era un típico demonio femenino, al menos lo que estaba representando. ¿Y tú viste eso? Delante de nosotros pasó. Inclusive en su casa, en su departamento, empezó a brotar sangre en las paredes. Los videos de exorcismo están bajo siete llaves. En ciertas partes de la sesión, la posesa empieza a hablar en idiomas, en lenguas que no conoces, invocando ayuda a sus legiones, ¿no? O sea, tú no sabes. Publicar ese audio abiertamente es un riesgo tremendo. Hay frío acá. ¿Qué cosas debería hacer la gente si comienza a detectar actividad paranormal en su casa? Cuando una casa ya empieza a tener fenómenos, llaman a un cura para bendecirla. Cuando en realidad tienes que llamar a un exorcista. Dice que cuando él escuchó al perro ladrar, bajó y cuando llegó ya el perro estaba muerto al pie de un tipo de dos metros de alto y con sombrero y con gabardina. Él lo que hizo fue dispararle y el tipo se desapareció entre sus ojos. Esa alma se había desencarnado estando todavía en el vientre de su madre. Quiere decir de que ya estando en el vientre ya tienen alma. Hay alma. Contra lo que muchos dicen de que no, de que la conciencia sale cuando naces. Viene desde antes. Este episodio llega gracias a Pepsi Reco. La Pepsi Reco no se bota, se renueva. A la que sí debes de votar, pero de tu vida es a esa amiga que se echapa tu ganado sin avisarte. La Pepsi Reco no. La llevas a una bodega vacía y te dan una 100% nueva. Hay dos presentaciones, la del litro y medio que está 3 soles 50 para ti y tu mejor ganado y la de dos litros que está 5 soles para ti y tus mejores amigas. Yo voy a deleitarme. Ahí va. Precios sugeridos. Producto alto en azúcar. Evitar su consumo excesivo. Muy buenas otra vez aquí en Confesiones Paranormales. Tengo de agrado el gusto y en verdad el orgullo porque yo lo perseguí por ahí un par de semanas y después me di cuenta que no contestaba mucho el Instagram y tuve que decirle a un amigo suyo de que me ayude a contactarlo. Tenemos acá al señor Pedro Noguchi. Él es investigador del grupo Dharma y está acá halagándonos con su presencia. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Es un gusto también para mí acompañarte y gracias por invitarme. Estoy emocionado porque realmente cuando vino José de Entelequia me habló maravillas de las investigaciones que tú haces y encima de tus historias, ¿no? Como que yo decía, por favor, tiene que venir para que nos cuente un montón de cosas que creo que merecen el respeto y la seriedad que el asunto amerita, ¿no? Bueno, sí, con José somos grandes amigos y bueno, qué bueno que te haya dado esa referencia. Vamos a tratar de compartir pues algunas de las anécdotas. ¿Hace cuánto te dedicas a esto? Bueno, como grupo, como grupo Dharma Oficial fue fundado en el año 2007. Ok. Obviamente que en años anteriores he hecho algunos experimentos, investigaciones, independientemente, ¿no? Mi primera psicofonía la grabé en el año 80, 1987, me parece. ¡Guau! Pero fue más que nada un trabajo de estudios porque teníamos un curso donde tenías que, investigación científica se llamaba, donde tenías que probar algún tipo de teoría, por más loca que sea, ¿no? Y se nos ocurrió el caso de las psicofonías. Y era una época complicada porque era una época del terrorismo. Claro. No podías ir así nomás a cualquier lugar y nos fuimos a un cementerio clandestino prácticamente, ¿no? En plena noche, ¿no? Y con equipos bastante precarios porque también era una época de crisis. No era tan fácil conseguir los equipos. No era, no había ni página web, ¿no? Entonces no podías tampoco hacer compras online. Ni había Facebook Market, esas cosas. No había esas cosas. Claro. Importación restringida, ¿no? Entonces tenías que arreglártelas con lo que había en esa época y lo que podías comprar acá, ¿no? Yo te conté fuera de cámara desde que a mí desde muy chiquito el tema me encanta, que no sabía cómo abordarlo. Incluso uno de mis sueños es hacer una película de terror. Pero me imagino que tú también tenías un background de chiquito que tenía o que estaba ligado al tema del paranormal. A ver, el interés había empezado a aflorar cuando tendría ocho o diez años, ¿no? Porque me gustaba coleccionar recortes de periódicos de noticias misteriosas o que no tenían algún tipo de solución que quedaban así en el aire, ¿no? Entonces, recuerdo hace mucho cuando vivía en Surco, en Surco Pueblo, salió una noticia en algunos diarios de un lobo marino que atacó a un transeúnte en la madrugada. Ok. Que se salió del río Surco. Y eso era rarísimo. ¿Cómo es posible que un lobo marino que está, pues, a kilómetros de ese lugar haya llegado ahí y a contracorriente, ¿no? Claro. Y, bueno, me llamó la atención. Era precisamente en un lugar, no muy lejos donde yo vivía. Yo conocía la zona, pero me parecía extraño. Pero lo que me incomodó bastante fue que no hicieron seguimiento del caso. O sea, simplemente quedó como una noticia ahí. Dos o tres diarios cubrieron la noticia. El tipo lo mató a pedradas al pobre lobo y después puso la denuncia en la policía. Y ahí quedó todo. Entonces, te quedas con las ganas. ¿Qué sucedió? ¿Qué, no? Yo era un pequeño ahí de diez años, ponte. Iba al lugar, pero nadie me hacía caso. O sea, claro, ¿qué voy a hacer preguntándole a los vecinos? Decía, no me iban a tomar importancia, ¿no? Pero más o menos desde esa época ya empezaba a coleccionar después también revistas del tema. En esa época había muchos fascículos de diferentes países que llegaban a Perú. ¿No? ¿No había ningún referente en Perú de temas paranormales? Es decir, alguien que investigue. Mira, lo más cercano era Pedro Paradiso Sandrox, que era el psicólogo más conocido de los años 70. Incluso tenía una revista, ¿no? Lo publicaba, me parece, semanalmente. Y ahí era una mezcla de esoterismo, astrología, y también a veces venían algunas historias paranormales, ¿no? Claro. Era, según recuerdo, lo más cercano. Luego ya, unos años más adelante, apareció la revista Lo Insólito, que sí fue una revista netamente, pues, de temas parapsicológicos, ufológicos, esoterismo, ¿no? Y muy interesante la revista. ¿La ciencia no avala ningún tema paranormal, o sí? ¿O sí existe una rama de la ciencia que intente como que explicar estos temas? Mira, oficialmente no, porque normalmente se trata de buscar una explicación lógica, y en este sentido no lo encuentra. Pero, sin embargo, hay muchas personas dedicadas a la ciencia, científicos, médicos, que, por su lado, siguen investigando estos temas, ¿no? Por ejemplo, tenemos médicos, pues, que, como Raymond Moody, que desde los años 70, me parece, empezó a investigar los casos de experiencias cercanas a la muerte. Ha publicado sendos libros, con cientos de casos de personas que han estado en ese limbo y han regresado, han hecho películas al respecto. Otros médicos que, o mejor dicho, científicos que están experimentando mucho en universidades sobre los poderes psíquicos de las personas, sobre las cualidades psíquicas también. ¿Y se puede hacer este psíquico? Mira, en realidad todos somos psíquicos en potencia. Porque, ¿cómo...? Tenemos, digamos, cierta percepción. Lo que pasa es que hay personas que lo tienen mucho más desarrolladas. A veces uno confunde algunos malestares físicos, ¿no? Y con alguna anomalía de la salud. Pero muchos de estos malestares tienen un origen, por ejemplo, energético. Ok. Y eso también puede ser un síntoma de sensibilidad psíquica. A veces también podemos adelantarnos a una llamada telefónica o nos acorramos de una persona. Claro. Y suena el teléfono y es esa persona. Eso ya es, digamos, un indicio. O el sexto sentido de las mamás, ¿no? Que a veces dicen, va a pasar algo a mi hijo y le pasa algo a su hijo. Exactamente. Entonces todo es parte de la sensibilidad, ¿no? Claro. Y me imagino que las personas que están más ligadas a lo psíquico son también las personas más sensibles a ver esos fenómenos paranormales. Ya sea fantasmas o duendes, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente. La mayoría de las personas... No digo que todas, porque también dentro de los duendes psíquicos existen diferentes tipos de, digamos, cualidades, ¿no? Y hay personas que sí tienen ese don de poder ver más allá de lo que nosotros normalmente no podríamos ver, ¿no? Como, por ejemplo, seres que son etéricos, manifestaciones de estos planos, fantasmas. ¿Y esto se puede heredar? Porque, como te comentaba antes de grabar, mi abuela tiene algún tipo de sensibilidad y por esa razón yo me interesé mucho en el tema porque mi mamá también la tiene, mi bisacuela también la tiene y yo creo tenerla. No me han pasado tantas cosas, sí me han pasado, pero creo tenerla. Entonces siento que es algo como que hereditario. ¿Sucede eso? Sí, claro. Se puede heredar, se puede entrenar entrenar o se puede adquirir los dones psíquicos. ¿También? También. Pero, o sea, ¿cómo entrenar? ¿Cómo que haces sesiones de algo para adquirirlas? Claro, te decía, por ejemplo, de que todos potencialmente tenemos dones psíquicos. Algunos prácticamente dicen, yo no tengo nada porque es imperceptible, pero con ciertos ejercicios, ciertos entrenamientos, es posible desarrollarlos. No vas a ser unos tragamos tampoco, pero sí hasta un punto que es notable la diferencia porque cuando empezaste, te dije que se puede adquirir o accidentalmente también porque existen ciertas situaciones en la vida que a veces causan mucho impacto y como que algo ocurre que activa el don, el don que uno le corresponde a tener porque no todos son iguales. Hay personas que, por ejemplo, mediante un accidente grave, de tránsito puede ser, después, al cabo de un tiempo, han empezado a tener, digamos, predicciones proféticas, ¿no? La premonición se le había desarrollado. Casos muy famosos de psiqui como Peter Hurkos, que trabajaba incluso para las agencias policiales en Europa, recurrían mucho a él. Él era una persona común y corriente hasta los 32, 33 años. Sin embargo, tuvo un accidente porque él tenía una protuberancia en la cabeza, pequeña, ¿no? Pero le causaba mucho dolor. Justo con mala suerte un día se tropieza y se golpea esa protuberancia y se desmaya. Despierta en el hospital y vea a su compañero de cuarto y de frente le dice, tú estás aquí, pero has robado el reloj de tu padre. Y el tipo, pues, este... Claro. Todo porque era cierto, ¿no? Claro. Entonces se desarrolló de una manera así acelerada el don a raíz de este accidente. Pero seguramente él ya lo tenía el don dormido. Claro. Ese accidente le ayudó a activar algo. En teoría, entonces, todos lo tienen, pero no lo desarrollan o no lo activan nunca en su vida. Claro. Entonces, este... Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Claro. Yo me pregunto, me imagino que también al creer en lo paranormal, no sé si esto sea verdad, de una manera u otra está ligado también a creer en la religión o no tiene nada que ver. Porque, a ver, yo hablaba con José de Entelequia y conversábamos de que se supone que las almas que están acá presentes en la tierra están en una especie de, entre comillas, el limbo, ¿no? Porque no logran todavía despedirse de la tierra. Entonces, a mí eso me suena mucho a religión. ¿Tiene que ver o no tiene nada que ver? ¿Puede haber alguien que no es creyente en absoluto en nada? Nada religioso y sí creer en lo paranormal. A ver, una cosa es religión, que ha sido, es, digamos, un sistema de creencias creada por el humano y otra cosa es la espiritualidad, ¿no? Ok. Entonces, sí, van de la mano, pero no significa que el que crea en esto necesariamente, perdón, tenga que creer en Dios. Ok. Puede ser que sí creas que hay una divinidad superior, un ser superior que, o llamada la creación de todo esto, ¿no? Porque es la única forma de que encuentres sentido a que por qué tantas personas fallecen y van a un lugar, ¿no? Y otras se queden aquí, pero sin embargo, una de las formas de ayudarlos es mediante la oración, por ejemplo, ¿no? Y no te hablo solamente de la oración católica, ¿no? Hay diferentes tipos de oraciones, incluso hasta mantras, donde puedes ayudar a estas almas, ¿no? Claro. Yo te digo porque, por ejemplo, una tía mía, que era teresiana, que era una monja, una especie de monja, falleció y yo vi cómo falleció, porque yo estuve en el cuarto con la fallección, falleció de cáncer. Estábamos en la casa de Teresianas, que queda en Petit Tuars, y me acuerdo perfectamente que cuando estaba muriendo, comenzó a decir, por favor, y miraba la puerta, que no entren las personas que están ahí, que no entren todavía. Y mi mamá, mi tía y yo nos mirábamos y decíamos, ¿qué está viendo? Porque no hay nadie ahí. Decía, que no entren, que no entren, que se queden ahí. Y comenzaba a decir, ¿por qué acá está mi mamá? ¿Por qué está mi tío? ¿Por qué está...? Y comenzaba a nombrar a gente que no estaba en el plano. Y una persona que se está muriendo no puede comenzar a inventarse eso porque quiere. Entonces, yo dije, pucha, tiene algo que ver. O sea, me imagino que, que justamente la espiritualidad, lo paranormal, de alguna manera está ligado. Y por eso te pregunté eso, ¿no? Sí, es cierto. Es una de las características de la mayoría de las personas que en su último momento que van a expirar cuando han tenido lo que se llama una buena muerte, porque hay personas que hay otro tipo de, digamos, de desencarnar mucho más drásticas. Pero en el caso de una persona que ya ha tenido, digamos, cierto grado de espiritualidad, entiende que esa es parte del proceso. Entonces, lo que sucede es de que desde el otro lado, desde el otro plano, vienen a recibirnos, se dice, nuestros seres queridos, ¿no? Porque como una... No es como una bienvenida, sino como para reconfortarte de que no te preocupes, este es el momento y de partir y no hay ningún problema, ¿no? Y también, por ejemplo, también te comentaba de que, bueno, es una película pero está basada en hechos reales, los Warren, la película del conjuro, también trabajaban mucho con exorcistas porque en algunas ocasiones encontraban que no eran espíritus, sino que eran demonios, ¿no? Entonces también decía, de todas maneras, algo sucede, ¿no? ¿Has trabajado antes con algún exorcista? Sí, hemos tenido casos donde han ocurrido posesiones, por ejemplo, ¿no? Ahora, digamos que exorcistas hay de diferentes corrientes porque no solamente son de la Iglesia Católica, hay también evangélicos, carismáticos, hay exorcistas en el budismo, dentro de los musulmanes también, ¿no? Pero... Yo pensaba que solamente era católico. El término, tal vez, porque normalmente se utiliza, se costumbra más utilizar la palabra liberación, ¿no? Pero, en realidad, los métodos, la forma, las oraciones en cada uno son diferentes, ¿no? El objetivo es el mismo porque el mal puede cambiar de nombre pero para todas las creencias existe el mal. Claro. Y está presente, ¿no? ¿Y has estado tú presente en una? Sí. A mí me parece alucinante porque creo que el que se acepten que existen posesiones es aceptar muchas cosas, dar la puerta a muchas cosas, ¿no? Y tu un amigo que es cura te comentaba que me decía que, bueno, pues en el Vaticano existe una escuela especializada en el exorcismo. No cualquiera puede ser exorcista. ¿A ti qué te pasó? En el año 2011 cuando nos nos escriben en el caso de una mujer que estaba siendo atacada inclusive ya desde hace tiempo atrás inclusive en su casa o su departamento empezó a brotar sangre en las paredes. Entonces nosotros le dijimos mándanos mándanos una foto y nos mandan un video. Y entonces bueno, el caso era ventanilla, entonces era muy lejos. juntar a la gente no puede ser el mismo día, nos tomó un par de días ponernos de acuerdo. Ellos ya por la desesperación obviamente limpiaron la sangre que había brotado. Pero le advertimos de que si vuelve a ocurrir que la dejen ahí para poder verlo, ¿no? Entonces, cuando llegamos al lugar efectivamente comprobamos que sí era un caso real porque no todos los casos de aparente posesión suelen ser reales. Sí, claro. Un caso mínimo. A veces puede ser simplemente un caso de esquizofrenia u otra patología psiquiátrica. En este caso Ciro cumplía varios requisitos de que era una posesión empezando desde que entramos ese departamento era helado y había un olor fétido. Entrevistamos a esta persona que vivía con su prima y nos comentó que esto parece que había empezado desde que empezó a jugar a la Ouija a los 16 años. Digamos que fue forzada a jugar por su hermano y otra prima más y ella simplemente participó pero lo que respondía ahí se puso agresivo y empezó a asustarlos y parece que no cerraron la sesión y se asustaron y lo dejaron así. A partir de ese momento ella sentía una entidad al pie de su cama que la acariciaba. Ah, ya. Entonces, obviamente es una parte bastante o cualquiera se asustaría con eso pero pasó el tiempo y ella se fue acostumbrando pero después ya como se volvió un poco imperativa esta entidad y ya empezaba a agredirla a jalar el cabello o no inclusive a manifestarse en su sueño. entonces llega un momento al cabo de los años de que ya empieza a tornarse mucho más agresivo cuando empieza a vivir con esta prima incluso la encontró en una oportunidad atada con el cable de un cargador de un celular y ella desmayada totalmente y las paredes llenas de sangre ¿no? entonces no sabían qué hacer en otra oportunidad también esta joven fue arrastrada de su cama y como dormía junto a su prima se despertó la prima forcejeado sujetándola de los brazos contra algo que no veía porque la estaba llevándosela hacia la puerta ¿no? entonces ese tipo de cosas sucedían claro cuando comprobamos ya convocamos a un liberador era un pastor no era de la iglesia carismática de la facción carismática no era liberador peruano peruano uno puede decir bueno pues ya mi trabajo terminó entonces yo ya que voy a captar acá sin embargo acompañamos todas las sesiones el día que los recojo el liberador íbamos por la costa verde en mi camioneta y en un momento cuando la costa verde todavía tenía doble vía ¿en la roja de abajo? sí ¿en la que yo estudio ahorita? claro esa misma esa tiene un montón varias experiencias entonces no es como ahora que son tres carriles para cada lado ¿no? antes era doble vía y empezó a la altura de ahora ha sido por las canchitas estas que habían de furbito empezaron a caer rocas del acantilado entonces dije bueno voy a acelerar un poco y paso esa parte pero yo iba por ahí caían rocas como si me estuvieran siguiendo llega una a caer una roca demasiado grande en el centro yo tuve que esquivarlo y me tuve que invadir el otro carril que casi me estrelló contra otro auto ¿no? eso sí me un poco que me me sacó de cuadro ¿no? claro y cuando tuve que regresar a mi carril y el liberador me dijo no te preocupes que esto siempre sucede entonces él digamos hizo una oración y la cosa como que se calmó y nos permitió llegar al lugar entonces cuando hemos llegado allá al lugar mis compañeros ya también nos estaban esperando él inició la liberación y hemos visto claramente pues que no era que la persona pueda estar fingiendo una posesión porque primero por momentos el olor empezó a desprender un olor fétido en la habitación luego la voz digamos se volvió un poco no gutural pero sí rasposa que no correspondía a la persona ok la otra de las evidencias era de que en un movimiento de cabeza cambió su facción hubo una transfiguración transfiguración ¿así se llama? de rostro claro porque las cejas como que se afilaron el rostro como que era más este más largo y las pupilas se dilataron y era un típico demonio femenino al menos lo que estaba representando ¿y tuviste eso? delante de nosotros pasó ya pero ahí o sea claramente yo no podría estar ahí yo me iría corriendo pero ¿no te invadía el miedo y querías salir de la habitación? mira como digamos que el estar acompañado con un liberador ¿no? y mis demás compañeros como que te da cierta confianza claro si me ocurriría solo obviamente no pensaría lo mismo pero digamos que estaba bajo control yo estaba filmando todo digamos que yo estaba captando los primeros planos estaba bastante cerca y pude ver todo eso o sea ¿lo tienes el video? lo tengo el video lo que pasa es que yo no lo puedo difundir libremente sin preautorización también de la afectada ¿no? el amigo cura que tengo me dijo que efectivamente los videos de exorcismo están bajo siete llaves y no es por un tema de que hay para que la gente siga pensando y en verdad es mentira sino porque hay todo un proceso para que puedan ver la luz no es así nomás que buscas en YouTube y salen ¿no? claro acabas de mencionar algo muy importante porque también en ciertas partes de la sesión la procesa empieza a hablar en idiomas en lenguas que no que no conoces y tú no sabes lo que está diciendo pero probablemente esté invocando ayuda a sus legiones tú no sabes publicar ese audio abiertamente es un riesgo tremendo para todas las personas que lo estoy escuchando nunca había puesto a pensar en eso tienes razón claro Dios o sea estás difundiendo sin querer el mal en cualquier lugar entonces las pocas veces que le he podido mostrar yo le he cancelado el audio también ¿no? para evitar justamente esas palabras ¿y no te da miedo que te sigan o que o que o que algo también te acompañe o te posea? sí he tenido represalias justamente por este tipo de entidades ¿no? ¿fuertes? a ver de distintos tipos a veces cuando tenemos que ir a un lugar ¿no? digamos que un caso pesado donde vive una familia claro a veces nos ponían trabas para salir una de ellas es accidentalmente varias veces ya en mi cochera tengo un cañito tenía un cañito abajo varias veces por salir apurado me lo he volado y se ha inundado la casa ya te imaginas lo tiempo que uno pierde ¿no? en otras oportunidades por ejemplo estábamos haciendo con nuestro compañero que es psíquico Matt una limpia de una casa en Rugal Rejano ¿no? y mi madre me llama al celular justo en pleno proceso de limpieza y me dice que estaba preocupada porque escuché un golpe en el portón de la cochera y se abrió totalmente y es imposible mi cochera mi portón tiene como siete siete pestillos ok de un golpe no se puede abrir así para en par y estaba aterrorizada y yo tuvo que cerrar y poner sillas o sea poner cualquier cosa y eso un poco me desconcentró en otra oportunidad también cuando íbamos a un caso también de aparente posesión digamos había una batida de la policía de 50 carros me paran a mí nomás y me piden todos los documentos sabios y por haber claro como te daba como que te dio mala suerte en general también como que te tratan de obstruir que llegues a tu destino ok claro hasta me han chancado el carro no sé si llamarle bichos porque cuando estuvieron pasando cosas extrañas en mi casa también a raíz de uno de estos casos yo sentí pues que hubo algo entonces inmediatamente me puse a poner incienso me puse a limpiar este para prevenir y y escucho un golpe fuerte en mi cochera entonces yo pensé que era mi gato que haya saltado el techo sobre la camioneta pero después al día siguiente cuando he bajado el techo mi gato es una camioneta antigua bastante dura el techo estaba la parte del conductor estaba hundido o sea como si lo hubiese no sé tirado como un martillazo pero una o algo muy fuerte un contundente no este digo el gato es imposible que hiciera eso claro y como como te sales de eso como logras que te dejen de seguir o que te dejen de molestar ya con con el tiempo este también vas aprendiendo y y conociendo personas que te van enseñando este como protegerte como evitar también porque así como existe el mal también existen seres que te asisten te ayudan y uno se da cuenta que uno tiene que recurrir también a ellos y no tiene que ver con la religión por eso te decía ¿no? sino más que nada conocer un poco más del plano espiritual que pueden haber dos facciones hay una dicotomía sí pero si tú estás trabajando para un lado tienes que recurrir a ellos también porque solo no lo puedes hacer claro claro y te ha tocado ver aparte de exorcismos o espíritus alguna algún tipo de criatura por ejemplo muchas veces a mi abuela le ha pasado cosas con duendes pero exactamente ella no sabe que es un duende pero la descripción que ella tiene con la que otros me cuentan también de sus experiencias coinciden bastante de persona pequeña chiquita no necesariamente como la ves en las películas sino como que una criatura que no se deja ver la cara o el rostro ¿te ha pasado a ti algo con duendes? sí hemos tenido casos de duendes pero yo no he tenido la oportunidad de poder ver alguno pero sí sus manifestaciones son totalmente diferentes ellos son parte del mundo elemental tienen una función no son lo mismo que los seres que acabamos de comentar sin embargo hay personas que son molestadas inclusive en sus casas pero hay que entender una cosa ellos son mucho más antiguos que nosotros que los humanos quizás nosotros hemos invadido sus territorios con la ampliación de las ciudades y ellos también se deben sentir incómodos entonces por eso es que están reaccionando hay que verlo por ese lado ahora también me parece que ellos están en otra frecuencia vibratoria diferente a lo de los fallecidos diferente a lo de los demonios y es por eso que no todas las personas lo pueden ver hay que estar más o menos sintonizado para poder captarlos a ellos y me imagino que también los casos a los que te llaman normalmente son espíritus no tiene o sea o hay por ejemplo también otros casos aparte de espíritus demonios o duendes mira uno de los casos del que se habla muy poco pero si es un buen porcentaje es un ataque de los íncubos son ataques sexuales y la mayoría de las víctimas suelen ser mujeres pero eso no indica que tampoco también pueden atacar a los hombres pero como se trata de algo delicado porque es un ataque prácticamente llamado sexual muchas personas lo ocultan o lo tienen digamos en secreto pero hay otras personas que ya no soportan más y tratan de buscar ayuda es una experiencia traumática ¿no? sí porque es una especie de digamos empiezan a socavar la voluntad de la víctima poco a poco inclusive a través de sueños y hasta que llega un momento en que parece logran logran concretar el acto ahora el objetivo principal es sobre todo el robo de energía de la energía vital de las personas es por eso que las personas que sufren este tipo de ataques en la mañana siguiente sienten que no han descansado nada y así se van sumando en las noches hasta que ese debilitamiento va a afectar su salud ¿no? vas a un equipo a un equipo de personas o suele decir solo no llevo acompañado me comentaste que tienes a un a un medium sí es este Matt Castañeira él es francés es un psíquico digamos tiene sus facultades bastante desarrolladas nos ayudó mucho actualmente se encuentran en Francia claro cuando ha estado en el Perú nos ha acompañado a muchos lugares digamos que eso también parte de la confianza que puedes tener de que si ocurre algo no se va a salir de control porque él conoce el tema que sería muy difícil muy distinto que si uno va solo claro medium es un intermediario entre este mundo y el otro ¿no? puede recibir información inclusive de seres que están en un plano mucho más elevado claro que inclusive hay muchas personas que tienen el don y no lo saben y eso también es un poco riesgoso porque pueden entrar digamos en trance en cualquier lugar como ocurre con algunas personas y no saben cómo explicar eso que está pasando a mi abuela hace mucho tiempo cuando era muy niña una gitana se le acercó y le dijo tú tienes don él dijo pero para que tú desarrolles el don tienes que sacrificar algo le dijeron hace mucho tiempo en Chiclayo mi abuela Chiclayana entonces desde ese día se le quedó marcado y por eso nunca más en su vida intentó desarrollar una técnica especial o investigar más el tema y solamente quedó con la sensibilidad que tenía en esa época y aún así le pasaron cosas pero para poder desarrollar la habilidad existe como tú me comentaste formas de hacerlo ¿tú has seguido alguna técnica para poder desarrollar la habilidad? no he practicado sí ok pero no tanto como para desarrollarla porque considero que no es mi función hay personas que tienen mucho más facilidad de llegar a ese nivel por ejemplo hay ejercicios de meditación hay ejercicios de digamos este de visualización hay diferentes tipos de me imagino que es como los deportes o sea si tienes la habilidad para lo desarrollas mucho más fácil pero si no tienes te cuesta mucho más claro en cierto modo hay que tener cierto talento también para claro pero no significa que nadie pueda así se puede yo hago terapias con radiestesia y uno dice ¿qué es eso? es la terapia con péndulos entonces al principio no crees que algo algo que pende de una cuerda pues pueda ayudar a sanar a alguien o a darte respuestas pero te das cuenta de que después con el tiempo sí eso existe y es posible a veces se juega esto de que pones un anillo con una ¿es así? ¿similar? es similar independientemente del objeto digamos que nosotros tenemos sensibilidades desconocidas y la radiestesia nos dice que nosotros estamos captando cierta información que está ahí y actuamos como antena solamente hay que buscar el momento propicio para digamos poder interpretar eso mediante el movimiento de un de este objeto ¿ha llegado a haber algún fantasma o algún espectro? sí he visto manifestaciones las hemos captado incluso en cámaras o por audio ¿la manifestación es por ejemplo que se abre una puerta ruidos? claro o te tiran objetos solamente a ver recuerdo una vez que sí fuimos a un edificio en donde había fallecido un obrero y empezó este obrero a manifestarse entonces fuimos al lugar mientras conversábamos en la cocina con la familia ese día nosotros normalmente llevábamos una protección ese día no la llevé estaba digamos así abierto totalmente ¿qué protección? a mí me habían preparado una especie hay diferentes formas de protección espiritual como me acompañaba una médium que tenía digamos otro tipo de corriente digamos de conocimientos me había preparado una especie de lazo o algo como una cuerda que yo tenía que llevarla siempre si ya no la llevé ¿no? y en ese momento cuando estábamos conversando con la familia algo pasó se vi que algo pasó una persona y ambos hemos volteado y la médium me dice ¿lo viste? sí le digo ¿cómo estaba vestido? parecía que llevaba un polo naranja le digo me dice ese es el fallecido entonces seguramente si yo hubiese estado viendo directamente a ese lugar no lo veía pero fue con la visión periférica que es una de las formas también de poder ver este tipo de entidades ¿y por qué? ¿porque se ocultan? ¿o por qué? digamos que la visión periférica tiene puedes ver frecuencias que normalmente no puedes verlo directamente ¿no? entonces ah que es loco no sabía sí esa experiencia la puedes hacer por ejemplo a ver cuando hacen visitas nocturnas en cementerios hay gente y dicen van esos tours no he visto nada por gusto primero es que nunca se te va a aparecer algo cuando vas con 200 personas claro pero y segundo es que no se trata de mirar de frente se trata de percibir con la visión periférica si te paras en un cruce de cuarteles por ejemplo un momento que no haya mucha perturbación de las personas te concentras y vas a empezar a ver sombras nunca nunca lo había visto así de esa manera como que que tengo que verlo pero de diferente manera no como que buscándolo si seguro muchas personas han tenido esa experiencia en sus casas que dicen que han pasado o suceden cosas que ven movimiento alrededor suyo pero cuando voltean ya no hay nada es porque ya estás cambiando como tu celular que tiene varias cámaras estás cambiando de lente claro la principal es que las estás viendo de reojo a mi me pasó con una amiga estaba trabajando en la radio hace mucho tiempo estábamos con nuestros tapas de comida a punto de calentarlos y yo vi que algo pasó algo blanco y justamente ella también vio ese algo blanco y le dije acabas de ver y ella me dijo no me hables no me digas nada no quiero hablar del tema porque comenzó a tener mucho miedo y yo dije efectivamente yo lo vi de reojo y ella también lo vio de reojo como que pasando y desapareciendo por ahí claro es una de las formas de percibir por ejemplo claro me imagino ahora también hay olores y también hay sonidos y otras cosas más normalmente los olores desagradables están asociados pues a energías negativas claro pueden ser entidades oscuras o puede ser también trabajos de hechicería que de eso hay mucho también en nuestro país y en toda Latinoamérica ¿hechicería? sí la magia digamos existe desde hace muchos siglos ¿no? y es el empleo de las energías para bien o para mal personas que lo utilizan para dañar a otras también hacen uso de la magia a pesar de que para muchos ese sea un tema un poco profano porque no crean nosotros hemos comprobado que efectivamente existe y y sí puede dañar a quien la usa digamos yo he pensado muchas veces en ir a hacer una limpia no porque sienta que en verdad tengo algo pero sí he dicho pucha ¿qué pasa si alguien hace tiempo me puso algo ¿no? o sea si es recomendable como que ir a un especialista a que te como que no sé si es que te alinea a chacras pero o que te limpia ¿no? sí porque sin entrar al tema de la hechicería todos estamos siempre cruzándonos con energías de todo tipo y nos vamos cargando estas energías negativas puede ser en transporte público problemas de otras personas puede ser pues una discusión lugares donde hay mucho conflicto por ejemplo el poder judicial o hay mucha preocupación como hospitales lugares cargados lugares muy cargados uno también puede impregnarse con esa energía por eso es que cada cierto tiempo recomendarse uno mismo también hacerse una limpieza energética ¿no? y uno mismo también se la puede hacer ¿uno mismo? sí ¿baños? por ejemplo por baños de sal marina primero suavecimiento ya para quien quiera aperturar digamos este la magia el éxito ah ok o prosperidad por ejemplo ok o también conseguir pareja depende del baño ya pero primero hay que limpiarse claro entonces este tienes que despojarte de todas esas esas energías y hay diferentes maneras claro ahora tú tienes ahí un maletín que es muy interesante porque me dijo José que tú lo hiciste incluso o sea no es que lo compres por internet sí se trata de un aparato de transcomunicación nosotros empezamos a principios usando la Franbox hace más de 10 años que era en realidad una radio crackeada ok pero permitía dentro del ruido que tenía permitía captar este mensaje muy importante pero después poco a poco hemos ido cambiando de aparatos porque queríamos dos cosas eliminar el ruido y segundo tener mayor fluidez en la comunicación claro entonces hemos tenido varias versiones de este aparato digamos que esta es la que hasta el momento la seguimos utilizando ¿se puede ver? sí, claro a ver ah, es súper grande bueno sí no hemos podido hacerlo más pequeño porque este es parato a ver mejor para allá para la cámara ahí es un módulo que puede trabajar con cualquier señal ok para empezar una comunicación puede trabajar con un generador de ruido blanco puede trabajar con este un spirit box también lo que va a hacer va a ayudar a eliminar los ruidos y las interferencias y no quiere decir que si lo prendes vas a captar algo necesariamente necesariamente porque no es un teléfono exacto depende mucho en donde estás o si ellos quieren comunicarse o si la persona que la está usando también tiene mayores facilidades que otras ¿sabes por qué? este aparato funciona mejor cuando un medium lo utiliza ok a mí me cuesta un poco más me toma más tiempo a veces el medio se puede conectarse más rápido y le responde más rápido claro forma parte o es un canal o es una antena mucho más sensible tiene un montón de botones porque acá no sé si lo ven en la cámara pero acá hay una cantidad de botones pero increíble sí lo que pasa es que son digamos es procesamiento de audio lo que tratamos es de atenuar los ruidos primero luego tratar de modularlos en sentido de darle un poco de reverberación porque en las comunicaciones a veces te hablan frases que se corta la última sílaba la reverberación te ayuda a que se alargue el audio y se puede entender mejor ok y luego viene la amplificación para poder escucharlo más alto ¿y esto acá son cristales? sí vamos a encenderlo wow este vamos a ver conectarlo vamos a escanear lo vamos a bajar por aquí y darle un poco de aquí estoy metiendo señal digamos señal de escaneo de frecuencias si no estuviera procesado escucharías esto barrido molesto claro entonces lo anulo y es así ya en estas condiciones donde te responden así sí y te ha respondido varias veces te he traído algún material también para que lo puedas ver ¿no? ay dios la vez que vi el de jose me quedé helado la respuesta de cuántos son somos dos me quedé helado entonces esto tú lo llevas siempre religiosamente no religiosamente porque hay lugares donde son más apropiados para poder hacer una comunicación y otras donde más conviene colocar los aparatos de captación visual o sea de cámaras térmicas infrarrojas claro ¿y de qué depende eso? de lo que esté presente por ahí depende del caso porque hay lugares por ejemplo cuando se trata de un caso así tipo demoníaco ese tipo muy fuerte tratamos de no no usarlo ahí porque no tiene sentido claro ahora esto acá lo haces tú digamos me he basado en experiencias de investigadores de otros países que han estado probando sistemas parecidos y me parece que también creo que tú le ayudaste a hacer uno a la gente de Intelequia no tanto ayudar sino ellos tienen Spirit Dog me parece bueno los apoyé en armar un maletín para poner las cosas pero no ah ya le entendí mal a José porque yo le entendí que tú le hiciste uno y dije no ha sido por favor hazme uno a mí claro ha sido un maletín para que sus equipos estén debidamente ubicados ubicados para que no se maltraten obviamente y eso tú lo pagas y ya no pasa nada eso lo tienes en algún lugar específico de tu casa o lo pones así donde sea porque me imagino que tiene cierta energía también no no algunos dicen a ver si uso este aparato ya mi casa se queda cargada como si jugara la ouija no la respuesta es no porque es muy diferente aquí simplemente estás tratando de captar lo que ya existe en el lugar no es que estás llamándolos claro tampoco estás invocando se puede ver el material que tienes si claro por supuesto lo vemos acá y en edición lo ponemos para todos ustedes la magia de edición hicimos una visita al reducto número 2 de Mirafla dicen que los reductos son muy cargados al menos el 2 y el 3 porque fueron donde más se combatió y también los vecinos reportaban sonidos extraños durante las noches incluso el personal de Serenazgo también ha sido testigo de incluso enfrentamientos cuando han llegado a un acercado al lugar ya ha desaparecido todo pero en esos lugares ha habido mucho sufrimiento en la batalla ha habido dolor ha habido miedo ha habido una serie de emociones para que parece que se han quedado impregnados en el lugar ahí hay un vagón que lograron rescatar que en la época del alcalde Andrade porque ese vagón cumplió un papel importante cuando asistía el ferrocarril trasladaba Lima Chorrillos y nos habían comentado que también en ese vagón sucedían cosas entonces lo que hicimos fue con nuestro compañero Matt él se llama Matiu lo decimos Matt usó justamente este aparato para comunicarse entonces grabamos el audio en el lugar entonces ahí vas a ver que hemos recibido respuestas y lo curioso es que la mayoría de las respuestas son de voces femeninas ¿no? y eso es lo que todavía no nos explicamos tal vez la razón sea de que tal vez no hayan estado en el campo de batalla sino que este vagón ha sido rescatado de un deshuesadero en Puno o en Cusco me parece y que haya tenido otras historias claro pero sin embargo aparecen en la comunicación vamos a ver ¿me escuchas? me puedes dar tu nombre por favor ¿me puedes decir el nombre con alguna persona con alguna persona acá presente por favor ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿cómo se llama este hombre? ok escucha clarísimo sobre todo el primer Ingrid me quedó me quedé al lado porque se escucha totalmente claro claro es la ventaja de este aparato de que te te quita las dudas cuando a veces escuchas una psicofonía ambigua o que puede resultar producto de la pareidolia o a las personas las diferentes personas escuchan diferentes cosas en cambio aquí claro como lo mostraste te limpia totalmente el audio y te elimina interferencias también entonces te quita cualquier duda de que de interpretación también claro ahora este caso ¿lo siguieron investigando? lo que pasa es que nosotros hemos estamos visitando diferentes lugares de Lima en donde se desarrolló la guerra del pacífico cuando fue la la invasión de Lima entonces hay diferentes lugares donde hemos captado una serie de evidencias estamos hablando pues morro solar me di un poco de mierda solamente hacía el peso claro como que captan evidencias de todos los lugares San Juan de Milaflores Pamplona hay personas que viven en esos lugares que siempre manifiestan que además ocurren cosas todo está relacionado con el tema de la guerra tienes ahí otros audios más también esto fue en el Cementerio del Ángel acompañamos a nuestro amigo Cristian Bayro que es un periodista cuando trabajaba en uno de los programas de mediodía y fuimos en la incursión en el Cementerio del Ángel ahí estábamos recién probando la versión anterior de este aparato ¿no? ok entonces nos colocamos entre dos cuarteles que según los vigilantes eran los más densos donde ellos también tenían temor de hacer sus rondas nocturnas y empezamos a recibir mensajes bastante interesantes también palabras cortas como cada escuchar pero inclusive a mi compañero la respondieron en francés entonces vamos a ver esa claro en francés y él es francés que loco hola buenas noches mi nombre es mi nombre es Matt está aquí alguien con nosotros que quiere comunicarse está aquí alguien con nosotros que quiere comunicarse mira cuál es tu nombre por favor ¿cómo te llamas? puedes dar el nombre de alguien puedes decir Pedro entonces dile por favor si la misma voz quieres escuchar tú Pedro 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 mira si la misma voz quieres escuchar tú Pedro 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 mira mira tenemos acá el rempot al costado pues mira tenemos acá el rempot al costado pues y estás aquí para intentar encontrar el descanso y estás aquí para intentar encontrar el descanso podemos ayudar a las almas que están aquí gracias gracias ¿pueden hablar francés conmigo? ¿puedes hablar francés? ¿cómo se sientan ustedes? ¿puedo hacer algo por ustedes acá? ¿cómo se sientan ustedes? ¿puedo hacer algo por ustedes acá? ¿hay frío acá? ¿hay frío acá? cuando piden ayuda ¿cómo se le ayuda a un espíritu a pasar al otro nivel? ¿no? ¿o a irse? la mayoría coincide de que es la oración la que les ayuda a cambiar de estado de conciencia porque en realidad hay una gran polémica entre qué cosa viene a ser el lugar donde se encuentra o llamemos el purgatorio o el limbo ¿no? ¿es un lugar o es un estado de conciencia? ¿no? y es muy probable que sea lo segundo entonces es como una persona que solamente ve lo que cree ver y la oración de otras personas les va digamos a sacar de ese estado de conciencia y poder recién ver el portal del otro lado para que sigan ascendiendo ¿y en tus casos suele pasar que al final se liberan? sí mediante estos rezos y en algunos casos con los rezos en otros casos nuestro amigo Matt digamos que los ayuda los canaliza para poder dirigirlos es que es muy curioso no todos los que se encuentran en ese estado incierto ven lo mismo algunos creen estar en su casa otros creen en caso del cementerio que hemos ido de una joven que dijo estar en medio de un prado gris ok y todo era gris después canalizó a un parece que había sido una persona de mal vivir un delincuente y él creía que era una especie de condominio ¿no? los nichos los veía así es bastante curioso por eso te digo más depende parece de la conciencia de ese espíritu para ver lo que están viendo claro que loco tienes un tercer video me parece no es más que tanto en videos sino hace un momento estábamos hablando de la hechicería y es una muestra de cómo es que se ha está tan difundido en todos los sectores es una visita que hicimos de día al cementerio de Atevitarte que es un cementerio que lamentablemente por el poco control que tiene en los linderos es muy fácil de que se introduzcan las personas que se dedican a esto ¿no? y vas a ver allí una serie de trabajos que dejan ¿no? ok a ver desarmado y de acá atrás también donde están las tumbas de los más olvidados y es ahí donde dejan los trabajos no es de velas sería bueno que lo pases todo en el piso sí porque me parezca una foto hay 10 fotos acá pero con el clima mira desapareció es un trabajo para destruir una persona y a ver esas son fotos pero con el tiempo con la lluvia seguramente son fotos desapareció la foto que vemos la calidad de la tinta que se que se ha efectivamente salido pero todavía tenemos escrituras que dice Reina a ver si puedo oler esto coime colme perra inmunda sola tú las y después está ahí no se puede oler pero definitivamente los zapatos para frenar adentro pusieron también parece que sea excremento excremento humano y hay una parte de hicieron como una una suerte de de vela con cuerda para bloquear completo en la persona eso no sé qué material es pero tiene un olor fétido un olor de excremento no sé si es excremento entonces quien lo hizo para la maldad vamos a encargar para destruir la maldad que fue hecha muéstralos en la cámara al desarmarlo lo anudas no hay que hacer un ritual que él conoce y después ya quemamos todo ¿sabes qué? a esta alma la han amarrado seguramente todo el mundo le está echando cochineras la han agarrado de punto esta alma en esta bolsa hay algo una energía fuerte esta porquería todavía se a clavar con algún alfiler que tenga ¿vudú? muñecos se utilizan también no sé si es un hombre o una mujer no sé si ustedes pueden distinguir ¿foto? sí pero es una mujer tiene cabello largo es mujer hacen un muñeco y le ponen la foto a la mujer sí está lleno de alfileres vamos a proceder a liberar todos no te pueden pasar la maldad si tú tocas esos objetos no deberías tocarlos tienes que evitar por eso es que la persona que está haciendo esto nuestro compañero ya está protegido ok él también hace un ritual especial para poder liberar estos objetos ok qué locura la verdad es que no pensé que que van a encontrar tantos o sea yo pensé que ibas a encontrar uno pero eran un montón es la acumulación de cuántos cuánto tiempo de trabajos de hechiceros es porque lo que lo preocupante es la impunidad con la que trabaja es un tema que no está contemplado en nuestras leyes claro la gente lo publica muy alegremente en los postes publicita sus servicios amarres te traigo el ser amado 24 horas pero aparte también hacen otro tipo de trabajo para dañar a otros claro brujería negra oscura totalmente cuál ha sido la peor experiencia que te ha pasado mientras has hecho trabajos de este estilo el caso del exorcismo digamos la más la más reveladora porque por la cantidad de evidencia que nos dejó los convencidos que nos dejó también porque todo lo que uno tal vez había podido dudar de este tipo de casos pues ahí se confirmó no te me olvidé comentarte de que mandé a analizar esa sangre y el resultado que nos dieron sí era sangre humana pero para que utilicen tanto tenían que haber utilizado una o dos unidades de sangre y quién se va a prestar para eso para una broma o para fingir que y el caso es que sí fue una posesión real ahora la chica ahora vive normal sí ella ya como que su fe creció ¿no? se sintió más protegida con la fe pero después de una experiencia así imagino que tu vida cambia radicalmente porque obviamente ve la vida de otra manera pero sabe que también no está sola porque nos comentó después que en la parte final de su liberación ella sintió como que algo iluminado bajó y la abrazó con un calor muy agradable y le dio paz esa sensación dice que nunca la había sentido antes de su vida claro entonces ella lo asoció con un ángel y que la divinidad existe ¿no? es por eso que de allí ya empezó a tener más frecuencia con grupos de oración ¿y ustedes han tenido avistamientos de ángeles vírgenes santas? directamente no testigos sí conocemos personas que han visto han tenido ese tipo de presencia pero usted nunca se ha llamado para algo así no porque yo creo que ese tipo de apariciones llamémosle ocurren en circunstancias muy especiales para la persona a quien se le aparece no es de que tú pones una cámara y vas a captar algo de ese tipo ese tipo de seres celestiales ¿no? es más es muy difícil captarlos con los aparatos porque no son tan densos como los espíritus claro anclados o desencarnados ¿qué cosa debería hacer la gente si comienza a detectar actividad paranormal en su casa? o sea porque me imagino que hay una serie de recomendaciones para que la gente haga para evitar que eso suceda primero uno fue gestionarse y tratar de buscar una explicación lógica porque muchos de estos fenómenos entre comillas tienen un origen físico ¿no? entonces primero hay que descartar eso y así empiezan a ocurrir ciertas cosas muy evidentes yo recomendaría hacer limpieza energética de su hogar también así como mencionaba que uno también tiene que hacerse periódicamente una limpieza energética el hogar también porque nosotros podemos contaminarlo ¿no? ¿es bueno bendecir la casa y llamar a un cura para que lo haga? a ver la bendición es buena hacerla cuando tú vas a vivir recién en un lugar es como inaugurar un lugar que haya empezado sea una casa de estreno pero el gran no diría gran error pero lo que más se interpreta mal es que cuando una casa ya empieza a tener fenómenos llaman a un cura para bendecirla cuando en realidad tienes que llamar a un exorcista para exorcizar la casa para mucha gente me imagino que tiene tiene estos problemas y no sabe a quién acudir o sea hay gente que bueno por el video de ahorita ya los conoce ustedes ¿no? pero no hay un número no es como que llamar a la policía y decir por favor vengan a ayudarme ¿no? no porque no es un este digamos un servicio de atención convencional no no claramente no o si vas por ejemplo a una iglesia no sé si si el cura te diga ah te voy a mandar a alguien para que te ayude ese es el gran problema primero de que no todos los sacerdotes están capacitados para hacer liberaciones y no y muchos de ellos tal vez no creen que realmente el mal se manifieste de esta manera o existe o sea hay gente incrédula dentro de la iglesia lamentablemente que es locura no pensé que ibas a decirme eso nos ha tocado eso que no creen o sea me imagino que tú has dicho oye esta chica necesita ayuda y te dicen oye yo no creo en estas cosas claro o puede ser también una forma de ocultar su temor a enfrentarse este tipo de cosas también claro mencionaste también de que cuando bueno hace un rato dijiste que cuando te te pasaban cosas tipo como después de una investigación sucedían cosas en tu casa prendías un incienso y limpiabas tu casa ok hay que tener a ver hay formas diferentes de limpiar entonces una de las formas más rápidas es utilizar un incienso pero natural no el de varitas esos que te venden en los semáforos porque solamente es aromatizante químico no tiene que ser el incienso se utiliza hace más de 3000 años para diferentes fines entre ellos esta limpieza energética pero siempre han sido naturales en granos tiene un poder especial si tu consagras mediante un ritual especial una oración especial el incienso aumenta su poder y eso te puede ayudar el tipo de incienso también tiene mucho que ver a poder limpiar tus espacios y limpiarte tu mismo es una de las maneras donde consigues ese incienso hay lugares especializados donde uno puede encontrar que es loco porque me imagino que en Plaza Vea o no no, no, no hay lugares que venden justamente pueden buscar por ejemplo la tienda Promistical Promistical si lo pueden ubicar en internet tiene una página web ahí vas a encontrar una serie de variedades de incienso después te comentaba de la sal marina que también es preferible también hacer una especie de consagración de la sal ahí son oraciones que uno están disponibles y eso te puede ayudar a limpiarte tú o limpiar también tus espacios o protegerlos o los objetos que han estado en contacto con un lugar donde ha habido este tipo de energía te tengo ahorita unas confesiones que la gente me ha mandado acerca de sus experiencias paranormales lo que a mí me asombra es que mucha gente las tiene y no suele contarlas pero acá cuando yo pregunto mándeme sus confesiones la gente me manda vamos a comenzar con una confesión amigo Bereche ¿estás listo? perfecto vamos una vez en Pisco estaba en un hotel y habían traído varias bolsas con sábanas apago la tele y cuando iba a dejar el control en la mesa veo una chica de blanco con pelo negro suelto sentado mirando hacia abajo dije debe ser el cansancio o las bolsas que estaban ahí y vuelvo a ver bien y era claro solo tiene a tirarle el control y salir corriendo llamé a unos amigos entraron prendimos la tele y se apagó la señora de limpieza me contó que cuando limpiaba mi cuarto a veces le cerraban la puerta nosotros tenemos un programa paradigma cero hace poco hemos abordado el tema de las mujeres de blanco que es bastante conocido a nivel mundial es un fenómeno así se llaman apariciones hay apariciones en las carreteras y también hay otras que pueden ocurrir en cualquier lugar pero son típicas y ocurre en varias partes del mundo entonces muchas de ellas están asociadas a mujeres que han muerto violentamente y que se aparecen en los lugares como resentidas o para cobrar venganza porque normalmente el perpetrador siempre ha sido un hombre y buscan parece personas con esas características del asesino también como para castigarlos o vengarse wow yo no tenía idea que esa historia existía existen en todas partes o sea no pensé que era un fenómeno para mí era como que bastante tipo descrime un fantasma mujer de pelo negro de túnica blanca la típica del aro por aquí bueno claro puede variar en la fisionomía o sea pueden estar blanco o algunos pueden estar vestidos de novia inclusive con velo de hecho mi papá es marino y no cree en nada de estas cosas ok pero hace mucho tiempo cuando regresamos en la playa pasamos por Son Bartolo y mi mamá mi enamorada en esa época te habló hace 10 años y yo gritamos porque vimos que alguien pasó en la carretera y la mitad de la carretera se desapareció pero gritamos no porque un fantasma gritamos porque era como que cuidado lo vas a matar y mi papá que como te digo no cree en nada al día siguiente dijo pucha mira yo que no creo en nada creo que vi algo como que algo pasó y después el domingo creo que el domingo de mañana sacaron una nota en la televisión que decía la novia de San Bartolo y yo me quedé helado porque dije yo vi esto eso es lo que yo vi si yo también he indagado un poco sobre ese caso se dice la historia el origen de la historia se dice que ha sido una joven que vivía en San Bartolo y que iba a casarse entonces iba a casarse en Lima lamentablemente el día de su boda ella estaba en un vehículo y se hoy un accidente de tránsito donde muere ok entonces a partir de ese momento la han visto aparecerse en esa carretera a San Bartolo sobre todo se le aparece pues a los choferes solitarios a los camioneros porque me parece que hay una curva y que bajan la velocidad para poder entrar a la carretera antigua aparece una mujer de blanco pero corriendo intentando subirse al estribo claro y eso ha provocado muchos accidentes porque seguro han acelerado o se han salido del camino y bueno ocurrido muertes inclusive está una pequeña capilla conmemorativa de esta mujer se puede ir a ver si está al borde de la carretera hay una cruz con su capilla y su nombre claro he escuchado también que si alguna vez en la noche te piden un aventón en la carretera no la tomes porque podría ser algo de ese estilo hay bastantes historias de ese tipo características de personas que normalmente son damas muy atractivas ok pero cuando suben al vehículo y normalmente la víctima es un hombre como que se vuelve primero la cabina totalmente fría y después ya empieza o no habla la tipa o es muy parca entonces ya la persona esta empieza a darle temor y cuando voltea o ha desaparecido o ha cambiado la fisonomía y es un calabro prácticamente un esqueleto y eso hace que provoque también accidentes o por impresión queden ahí ahora esos son fantasmas o es un espectro mira es bien difícil catalogarlo porque correspondería a un fantasma bueno también hay muchos mitos por ejemplo el típico mito de la llorona ahora último que justo lo comenté a José cuando me la vi con él hace poco en tiktok sale una especie de criatura que cuando la ves en las noches comienza a bailar no sé cómo se llama pero dicen que si comienza a bailar y la ves bailando y se da cuenta mueres claramente no creo porque no sé si el mito es real pero también es una mujer que le cuentas ahí y comienza a bailar así medio extraño lo que pasa es que cuando ya aparecen estos shorts en las redes y han avanzado o se han facilitado los efectos también entonces vas a ver un montón de videos de este tipo un montón fake y la gente se divierte porque gana también likes o visualizaciones claro entonces ya la broma no es o sea ya la broma es rentable en realidad claro hay que desconfiar mucho de eso claro vamos con otra confesión más a ver vamos a ver a ver la gente a veces se escribe un poco mal entonces tengo que comenzar a leer las comas yo mismo a ponerle yo comas Juan Latala bueno te cuento yo le tengo miedo a la casa de mi mamita mi abuelita a ellos siento cosas presencias y me ha pasado varias actividades paranormales una de ellas fue que un día mi mamá compró dos ramos de flores grandes uno para mi abuela y uno para la hermana de mi abuelita los ramos de flores estaban encima de la mesa de la cocina ese día en la noche mi mamá me pidió que le sirva la cena de mi papá cuando estoy por freír huevo un huevo miro de reojo justo lo que tú decías a mi lado derecho hacia donde estaban los ramos atrás mío veo un hombre sentado vestido de negro con un sombrero y un diluvio de color negro y me quemé mi mano en la sartén me dijo que se sorprendió y la cosa es que mira hacia el otro lado y ya no había nada o sea se quemó miró volvió a mirar y ya no había nada y cuando volteo por completo solo vi los ramos de flores en el mismo lugar que había el señor y me asusté mucho y en ese mismo lugar he llegado a ver una niña de blanco y rubia no pelo negro rubia me miraba y lloraba y sus lágrimas brillaban estaba debajo de la misma mesa yo en la casa de mi abuelita siento que penan acabo de mencionar otro ser que también es conocido a nivel mundial que es el hombre del sombrero el hat man que uno se pones a buscar en los foros sobre esta temática y es increíble la cantidad de casos que son reportados yo creo que conté esa historia acá pero justo la traigo otra vez a colación mi abuela hace mucho tiempo cuando era muy niña vivía en la casa de mi abuela y se acuerda perfectamente que una vez fue a tomar agua de la cocina y cuando entró a la cocina era de madrugada una de la mañana cuando entró a la cocina vio en una esquina a una persona de negro con un sombrero muy grande de negro que ella cuando lo cuento hoy en día dice que se llama dice que es un duende no dice ese caso el hombre sombrero no pero dice que cuando lo vio y gritó su abuela también como que entró a la cocina para auxiliarla y también lo vio y comenzó comenzó a crecer esa cosa o persona que estaba ahí ella dice ella dice que es un duende pero ahora que tú me dices que hay un caso o que hay un fenómeno que se llama así me imagino que era eso sí porque normalmente corresponde en la mayoría de los reportes las características de este ser lo describen de la misma forma un ser muy alto que puede llegar a una medida hasta dos metros inclusive sombrero antiguo pero ancho como una especie de gabardina hasta el piso pero más o menos del estilo de los finales del siglo XVIII como Jack el Estripador y algunos llegan a ver los ojos que son rojos penetrantes o como un judío ortodoxo más o menos claro parecido estas apariciones no te agreden directamente te paralizan del terror claro te dejan en shock sí a veces vienen acompañados por dos otros dos seres que le llaman los hombres sombras que no llevan sombrero pero son los encargados de hacer el trabajo sucio de noches previas a tratar de socavar la voluntad de la víctima atemorizándola y cuando ya más o menos está en un estado la víctima muy vulnerable aparece este ser normalmente parado frente a la cama es un trabajo en conjunto casi hemos querido averiguar qué cosas son porque hay muchos casos que hablan de que incluso han rezado y ni así se han ido entonces nos llevaría a pensar que es un ser del inframundo no tiene nada que ver con un desencarnado un fantasma o ni siquiera con un duende y no se sabe cuál es su misión simplemente no exacto aparentemente es el robo de energía el sometimiento una joven comentó un caso que le sucedió a ella que empezó a tener ataques de este ser lo describía igual tipo altísimo sombrero gabán llegó y ella vivía con su madre llegó a tener tanto miedo que se mudó a la casa de su pareja porque su pareja venía con su padre que era marino digamos que se sentía más segura y tenía un perro inclusive un rottweiler entonces en una de las noches todos estaban en el segundo piso durmiendo escucharon el perro ladrando abajo sale el padre con su arma de reglamento y baja y se escuchan disparos entonces toda la familia ha salido y qué cosa el tipo el marino no sabía exactamente cómo interpretar lo que vio dice que cuando él escuchó al perro ladrar bajó y cuando llegó y el perro estaba muerto al pie de un tipo de dos metros de alto con sombrero y con gabardina él lo que hizo fue dispararle y el tipo se desapareció ante sus ojos es posible que pueda matar a un ser vivo como un perro y desaparecer así de la nada qué loco es una historia pues que ya rompió nuestro esquema porque pensábamos otra cosa después de una experiencia así no me imagino cómo puedes dormir tranquilo mi abuela dormía tranquila pero una experiencia tan como que chocante debe ser un trauma para siempre sí sí efectivamente después le perdí el rastro porque quisiera saber qué ocurrió después cómo logró liberarse yo ya te adelanto que me acabas de dar una idea que es grabar un episodio de noche en la escuela naval la punta porque mi papá es marino tengo muchos amigos marinos entonces tengo por ahí acceso a poder hacerlo porque justo me cuentan que también hay un montón de historias que suceden en la cancha de básquet la escuela naval de la punta muchas cosas pasan ahí me dicen que siempre escuchan cómo juegan básquet en las noches en las madrugadas y como hay gente que está de guardia no se puede dormir constantemente escuchan el sonido y ya como que están acostumbrados al tema igual con el colegio de los soprados también también nos han comentado hay un montón de cosas pero dice que hay partes donde cuando hacen la guardia los alumnos se escucha que están corriendo alrededor de la cancha o que están nadando se escuchan chapoteos gente que se se arroja al agua los sonidos son muy comunes mi madre cuando era muy chiquita vivió en una casa que aparte también está embrujada mi mamá no sentía nada pero lo que le pasó a mi tía fue peculiar porque ella era muy chiquita tenía 13 años estaba haciendo la tarea en su casa mis abuelos no estaban ahí presentes habían salido con mi mamá y dice que mi tía comenzó a escuchar que en el segundo piso en la casa comenzaban a caminar pasos fuertes mi tía dijo debe ser el viento debe ser una cosa así o debe ser que la madera es vieja y está sonando pero cuando realmente se asustó es cuando comenzó a escuchar que bajaban esas escaleras o sea que el sonido continuaba no era como que pum nada más era tun 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 y ahí salió disparada a la calle mucho tiempo después a mi abuela le pasa algo similar todo el mundo sale a no sé a comprar algo de shopping se queda mi abuela se queda otra vez en la mesa del comedor y escucha pasos arriba y cuando comienza a bajar por las escaleras sale disparada otra vez y cosas así este la han pasado a mi familia pero no tienes idea si hay zonas también en Lima donde se concentran este tipo de fenómenos te hablabas un momento del tema de los fenómenos paranormales a raíz de la guerra del pacífico y en San Juan de Miraflores también es una zona bastante cargada de este tipo de fenómenos hay zonas donde no necesita ser sensitivo ni psíquico para poder escuchar ciertos sonidos que ocurren en las noches como por ejemplo especies de bombardas lejanas como cañonazos o incluso hay personas que han escuchado pasos de caballería wow o disparos nosotros tenemos psicofonías grabadas en una casa en un departamento que estaba desocupado y dejamos toda la noche la grabadora y se escucha claramente como que si cargaran un arma y dispararan en ese lugar lo extraño es de que no lo escuchas como algo lejano o como haya ocurrido afuera sino que se escucha el eco del departamento vacío como si hubiese ocurrido en ese lugar una detonación muy fuerte no sé qué cosa fue eso bueno yo creo que esas experiencias de guerra deben ser tan cargadas de energía que de todas maneras algo se queda tiene todo sentido el mundo como que por ejemplo si vas a un campo de concentración me imagino que si entras toda la carga que se debe de sentir ahí debe ser pero abrumadora debe ser muy fuerte debe ser muy fuerte vamos con la última confesión de todas a ver es un poco largo pero aquí voy mi papá murió en 1996 por atropello cerca a mi casa su hermana un día regresaba a casa del trabajo y empezó a tener una visión en donde era ella a quien atropellaba ok y veía a mi papá de pie frente a ella diciéndole yo no quería irme mi tía me cuenta que tuvo una sensación horrible y luego alguien detrás de ella dijo su nombre y le jaló el brazo fue en ese momento en que despertó del trance y se dio cuenta que un carro estuvo a punto de atropellarla esto ocurrió cerca a la avenida Benavides cabe resaltar que nosotros no vivimos cerca a esa zona desde esa fecha siempre sentí que mi papá no deseaba irse y que su accidente fue uno muy desafortunado pues nos dejó muy pequeños un abrazo tal extraño como que si él hubiese hubiese habido un canje de destinos claro algo parecido porque al decir no quería irse prácticamente que él desconocía totalmente de esto no sé cómo interpretarlo porque algo que debió tal vez sucederle a una persona y otra ocupó su lugar solo se podría dar cuando en casos que uno lo solicite sea voluntario pero en este caso parece que no le pasa mucho a mi abuela de que tiene premoniciones sobre lo que va a pasar pero son premoniciones no como que de algo en concreto sino sensación de que alguien va a morir porque se despiden de ella cuando sueñan cuando ella sueña se despiden de ella y pasa muy seguido por ejemplo cuando murió su mamá cuando murió la mamá de mi abuela estaba mi tía en la casa de una casa que teníamos hace mucho tiempo estaba mi abuela y mi abuela escucha que mi tía insulta o comienza a insultar a su mamá o sea como que se para y comienza a decir no sé qué hace cuánto y dice mi abuela que voltea le dice tú no vas a insultar así mamá y ya nada ¡pah! se cierran más una puerta al mismo tiempo en automático llaman a la casa aló acaba de fallecer su mamá en ese instante o sea cosas así increíbles y por eso toda mi familia por parte materna cree mucho en esas cosas porque le ha pasado eso muy seguido siempre bueno en muchos casos cuando ocurre el fallecimiento de alguien ocurren como cosas extrañas como la que me estás comentando ¿no? como descargas de energía o que se trastoca todo ¿no? también yo he sido testigo de varios de ese tipo ese tipo de hechos cuando fallece alguien ¿no? ahora ¿a ti te suelen llamar muy seguido para investigar casos? ¿tienes muchos al mes o en el año? no en realidad no no se escriben pero primero lo sometemos a una pre-evaluación porque algunos se pueden solucionar fácilmente con algunas recomendaciones o identificas que es falso también o puede ser la imaginación de las personas y en otros casos son bromas también claro imagino fotos trucadas así tipo entonces no es que vamos de frente porque convocar a los compañeros y todo es un movimiento de traslado no es tan fácil pero tenemos un programa Paradigma Cero como te comentaba va a estar acá abajo el link del canal de YouTube Paradigma Cero donde la mayoría de los temas es sobre justamente sobre esto porque la gente necesita información y cuando ya nos preguntan hacemos mensualmente para nuestro canal de miembros un ciclo de preguntas y respuestas entonces hay muchos de los programas que ya los hemos tratado y simplemente le decimos el número el programa tal trata justamente sobre limpieza energética el otro es un tutorial casi prácticamente ya facilita porque para no repetir tanto los consejos a veces les mencionamos cuál es el programa específico y entonces ya saben a qué tener hay otras preguntas que necesitan ser respondidas inmediatamente eso forma una interacción también con el público y a muchos les ha servido claro por supuesto y ha habido algún caso que te haya fascinado que haya sido realmente peculiar para ti recuerdo uno en especial en una casa estábamos a ver yo participaba hace 10 12 años 12 años en el programa zona de miedo y ellos nos llamaron por un caso que de una familia donde había una niña en una familia que empezaba a interactuar con un espíritu de otra niña entonces entonces ella lo tomaba como algo natural pero hasta que un día se asustó porque el fantasma de esta niña le dijo quiero tu corazón a la niña a la niña incluso hizo el ademán así porque de cojérselo se aterrorizó tanto que ya recién le contó todo a su mamá entonces la mamá preocupada nos llamó y llamó al programa y fuimos ahí a tratar ese caso fuimos acompañados de una médium nosotros no estamos enterados para nada del caso solamente el productor pero no nos contó nada y llega un momento la médium entra en trance y empieza a hablar como una niña que raro entonces nosotros conversando con ella como una niña caprichosa porque todo se molestó porque me dice tú preguntas mucho bueno pero quiero saber ¿no? entonces ¿por qué estás acá? pensábamos que era un alma de equis pero empezó a decir que estaba muy molesta con la persona que está mirando para acá ¿qué estaba pasando? el contexto era el siguiente nosotros estábamos en un dormitorio habíamos colocado una cámara de vigilancia y desde afuera la familia nos estaba viendo y una de esas personas que nos estaba viendo era la abuela de la niña que estaba comentando y al principio me costó trabajo entender porque no sabía si se rozaría la mamá claro ¿y qué pasa con la persona que mira para acá? la pregunta que ella no me canta ¿cómo que no te canta? si le canta a los otros niños pero no me canta a mí y yo le digo ¿y si te canta puedes ya partir? sí pero que me cante ella y la niña entonces yo no entendía nada pues y el productor me dice me cuenta rapidito lo que pasa es que la abuela es cantante y era cantante ¿no? entonces este parece que cuando estaba muy pequeña la niña le cantaba a ella entonces ¿y esta persona quién es entonces? la que está el espíritu este ¿quién es? y entonces lo que hicimos fue llamar a la abuela y a las dos bien sabe que acá hay una personita que quiere escucharlas a ustedes cantar no sé qué canción es la que la que quiere la que quiere pero nos ha pedido eso para que pueda descansar y entre ellas dice la que te cantaba cuando tú estabas recién nacida que era la canción de Huelfanito y la expresión de la Medium de la Medium era sí, sí esa dijo la confirmó se pusieron a cantarla y tú veías como la expresión de la Medium era de paz y de alivio y dijo ya fue ya es suficiente como que expiró o algo así y se fue ahora ya aclárenme esto resulta que la abuela cuando era joven había estado embarazada y tuvo una pérdida y nunca le hizo le puso nombre nunca le hizo una misa y la dejó así nomás entonces parece que con el tiempo bueno ya tuvo a su hija creció y les cantaba a todos digamos a todos los niños que de su entorno cuando estaban pequeños les cantaba pero nunca le cantó a ella y parece que se había quedado durante tanto tiempo durante tanto tiempo wow incluso este era parece la niña que asumió a ser una niña un poco mayor de la edad de la nieta para jugar con ella ah y una de las preguntas que le dice ahí durante el trance era pero por qué entonces le has asustado dijiste que querías comerte su corazón no estaba jugando nada más le dijo y esa asustó mira toda la lógica de una niña claro cuál es la el mensaje de toda esta experiencia de que esa esa alma se había digamos desencarnado estando todavía en el vientre de su madre quiere decir para nosotros entendimos así de que ya estando en el vientre ya tienen alma hay alma contra lo que muchos dicen de que no de que claro la conciencia sale cuando naces viene desde antes me parece loquísimo porque también está todo este tema de que supuestamente los perros no tienen alma claro mucha gente dice eso y que bueno yo sé que existen fantasmas porque también son perros ¿no? algunos dicen que los animales no sienten claro y eso es totalmente mentira yo tengo mi perrito ahí que la amo con toda mi alma claro son seres que nos acompañan en esta vida y en la que viene también mucha gente dice me encantaría que cuando vaya al cielo me encuentre con quién con mi perro que es lo primero que o tu gato o cualquier animal que hayas tenido en tu vida y así es qué bonito te agradezco muchísimo que hayas venido hemos conversado ¿cuánto? ya como hora y media y creo que se tiene que repetir eso en algún momento sí con todo gusto para mí es un placer poder acompañarte encantado de que la gente siga escuchando estos temas a mí me parece fascinante me parece que se tiene que tocar justamente con la seriedad del caso y me parece que hay mucha gente que tiene cosas que contar y eso es muy interesante porque quiere decir que esto sí existe y afuera hay gente que quiere hablar y quiere contar sus experiencias te agradezco muchísimo en verdad gracias también por la invitación ya Pedro cuídate ya gente cuídense mucho bye bye